¡Suscríbete al canal! El título de esta sesión es ¿Qué es un proyecto y cuáles son sus fases? En el que trataremos puntos relevantes para su formación escolar. Recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener la higiene con el constante lavado de manos y el uso de cubrebocas. Aprovechemos este espacio para convivir en familia y seguir aprendiendo en casa. Les recomiendo que a lo largo de la sesión realicen anotaciones de las ideas o información que consideren de interés. Es importante que tengan cerca su cuaderno de notas, bolígrafo o lápiz. Si tienen discapacidad visual, tengan a la mano sus hojas layer, punzón y regleta. Procuren también tener a la mano su libro de texto de la asignatura. En esta sesión analizaremos qué es un proyecto, las fases que lo integran y la metodología para llevarlo a cabo e identificar su importancia, pero sobre todo para favorecer la cultura incluyente e interculturalidad en sus espacios de convivencia. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden tomar las notas que consideren importantes. Emprender un proyecto es una estrategia que ustedes pueden llevar a cabo en sus espacios de convivencia o lugares donde se desenvuelven, sobre todo porque representa una opción para identificar situaciones o problemáticas que les generen inquietud, pero principalmente para dar propuestas de solución y organizarse para realizar acciones al respecto. Recuerden que ustedes, como adolescentes, forman parte de la ciudadanía y como personas tienen el derecho a ejercer las libertades. Por tal motivo, tienen la posibilidad de participar en asuntos que son de su interés y también del de su comunidad. Para ello, es necesario observar y reconocer lo que sucede a su alrededor, para luego idear de qué manera pueden participar. Una opción es generar un proyecto basado en las situaciones, necesidades o problemas que prevalecen en sus espacios de convivencia, tales como la familia, la escuela o la comunidad o algunos otros en los que interactúan. Dependiendo de la situación o problemática que les inquiete o interese, podrán apoyarse en una serie de pasos o metodología que se sigue en un proyecto hasta concretarlo mediante acciones. En otros casos, dependiendo de la complejidad o el alcance, requerirán de la participación y apoyo y asesoramiento de otras personas y de analizar diferentes escenarios para emprender su proyecto. Por lo tanto, es importante que identifiquen los diversos aspectos que permiten diseñar un proyecto hasta ponerlo en marcha. Si bien los proyectos pueden aplicarse a situaciones o problemas de tipo social, económico o ambiental de su contexto local, en esta ocasión nos enfocaremos a dar ejemplos de proyectos relacionados con la cultura incluyente o intercultural. Pero antes de profundizar más acerca de qué es un proyecto y sus fases, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Qué es la cultura incluyente e intercultural? ¿Consideran que es necesario promover proyectos encaminados a este aspecto en sus espacios de convivencia? Si bien es menos frecuente escuchar la frase cultura incluyente e intercultural, seguramente sí han escuchado acerca de la inclusión y la interculturalidad. Ambos términos están estrechamente relacionados. ¿Qué les parece si ven el siguiente esquema y escuchen la explicación al respecto? La cultura incluyente e intercultural es el conjunto de actitudes, valores y prácticas que permiten, en primera instancia, reconocer la diversidad de personas, grupos y culturas que interactúan en un mismo espacio, para luego fomentar acciones para que todas y todos sus integrantes sean parte de un mismo grupo o comunidad. Como apreciaron, la cultura incluyente e intercultural alude a situaciones que suceden en sus espacios de convivencia, como es la presencia de la diversidad en las personas, grupos y culturas que deben ser parte de un mismo grupo o comunidad. De acuerdo con la definición anterior, la cultura incluyente e intercultural también refiere aspectos que se relacionan con los proyectos tales como Dichos aspectos tienen relación con un proyecto porque hacen referencia a la realización de acciones que favorezcan las actitudes, valores y prácticas que propicien la cultura incluyente e intercultural, reconocer la diversidad y fomentar acciones. De hecho, para llevar a cabo un proyecto es importante que consideren el contexto local. Para ello, se requiere que ustedes se planteen sus propias preguntas en torno a la situación que quisieran atender, que expresen lo que desean conocer y lo que, para ustedes, es un problema o una preocupación. Es posible que en sus espacios de convivencia, tales como la familia, la escuela, los espacios recreativos u otros, hayan identificado situaciones que desfavorecen la inclusión o la interculturalidad. Por ejemplo, hay casos en los que las personas con discapacidad son rechazadas o no cuentan con las condiciones necesarias para desenvolverse en esos espacios. También puede haber discriminación u otras acciones que desfavorecen el reconocimiento de la diversidad. Por lo tanto, al llevar a cabo un proyecto que atienda a alguna de las situaciones o problemas en sus espacios de convivencia, implicará partir de principios éticos que no solo deberán poner en práctica en el trabajo académico que llevan a cabo con el resto de sus compañeras y compañeros, sino que, mediante las propuestas, pueden ser parte de la solución a la problemática identificada. Pero, ¿qué es un proyecto? ¿Qué ideas tienen al respecto? Les sugiero que anoten una breve respuesta y la complementen a lo largo de la sesión. A continuación, les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual, que explica qué es un proyecto. Los proyectos son una forma de planear y organizar un trabajo conjunto para alcanzar un objetivo y contribuir a solucionar una situación problemática. A partir de problemas que identificamos, algunos proyectos nos son propuestos, otros parten de ideas personales. Como se explicó en el video, un proyecto es una forma de organizar y planear un trabajo conjunto para alcanzar un objetivo y, de esta manera, contribuir a solucionar una situación o problema. Como mencioné, estas situaciones o problemas pueden relacionarse con el contexto económico, social, ambiental, cultural e incluso político de su comunidad. No obstante, algo muy importante que deben considerar es que deben partir de una situación, necesidad o problema muy concreto que les permita adentrar su atención en el mismo. Por ejemplo, en el caso que he mencionado, es decir, en lo que concierne a la cultura incluyente e intercultural, tendrían que pensar o identificar una situación que les gustaría impulsar en favor de esta. O bien, que ayude a una solución, si se trata de una necesidad o problema que consideran que debe ser atendido. Ahora bien, un proyecto consta de fases o momentos principales, dependiendo del ámbito donde se aplique. Un proyecto se reconoce entre cuatro y cinco fases principalmente, las cuales son... Identificación, planificación, ejecución, control y cierre o conclusión. Estas fases se reconocen principalmente para proyectos de administración. Diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, mismas que corresponden a proyectos de desarrollo de las comunidades. A su vez, en cada una de estas fases hay una serie de pasos que en conjunto conforman la metodología del proyecto. Los pasos que veremos enseguida tienen más relación con las fases de un proyecto para el desarrollo de las comunidades. Una vez que hemos identificado las fases, es necesario explicar cómo se realiza un proyecto o bien, qué pasos deben seguir. Les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual. Presten atención y tomen nota al respecto. Pero, ¿cómo se realiza un proyecto? Para realizar un proyecto, es importante la planeación y la organización. Lo primero es identificar cuál es el problema que queremos resolver. Por ejemplo, los jóvenes identificaron que la economía de las familias del municipio se ve afectada al pagar cinco pesos por cada bolsa de basura que generan. Después debemos analizar las causas del problema, así como sus consecuencias. Después debemos establecer acciones que permitan resolver el problema. Para ello, debemos definir qué se quiere realizar específicamente, es decir, ¿cómo se puede contribuir a solucionarlo? El siguiente paso es definir el objetivo del proyecto, es decir, ¿Qué nos proponemos lograr? Para conocer más acerca del problema y así proponer soluciones más acertadas, es importante buscar información en diversas fuentes. Una vez que establecimos los objetivos y buscamos información que nos permita comprender mejor el problema y sus implicaciones, es tiempo de establecer acciones específicas y planificar cómo desarrollarlas. Debemos organizarnos para asignar tareas entre los participantes. Y ahora sí, manos a la obra y a realizar las acciones que acordamos para solucionar el problema. Para nuestro proyecto es importante comunicar lo que estamos haciendo para lograr la colaboración de los involucrados, y después para informar sobre logros, tropiezos y avances que se lograron durante el proceso. Asimismo, realizar una evaluación que nos permita revisar la experiencia, ver si alcanzamos el propósito, compartir y analizar cuáles fueron las dificultades, qué cambios logramos, reflexionar sobre lo que no pudimos hacer y por qué, y establecer conclusiones para mejorar. Como se comentó antes del video, un primer paso es que identifiquen la situación, necesidad o problema que les interesa abordar, y con ello, contribuir positivamente en sus espacios de convivencia. Pero, ¿qué les parece si juntas y juntos retomamos la información del video sobre la metodología o pasos de un proyecto, mediante el siguiente esquema? Identificar el problema o situación a resolver. Como se comentó, puede que en sus espacios se presenten situaciones como la exclusión de las personas con discapacidad que se discrimina a las personas de alguna etnia o a las y los migrantes, o bien que se rechacen las expresiones culturales propias y de otros grupos, las cuales son situaciones que desfavorecen la cultura incluyente e intercultural. Analizar las causas del problema y sus consecuencias. Esto implica saber qué lo está ocasionando y de qué manera está afectando a las personas. Determinar los objetivos. Este paso contribuye para conocer a fondo la situación, necesidad o problema. Pueden apoyarse en fuentes documentales o recabando información mediante la observación directa, encuestas y o entrevistas. Plantear soluciones. Se debe definir cómo se va a contribuir a resolver el problema o la situación elegida. De inicio, pueden plantearse como propuestas para luego decidir cuáles se llevarán a la práctica. Definir un cronograma de actividades. Permite establecer los tiempos en que llevarán a cabo las diferentes tareas y acciones que competen al proyecto. Asignar tareas entre las y los participantes. En los proyectos es deseable la participación de varias personas, incluyendo aquellas que están siendo afectadas y también las que pueden contribuir en la solución. Ejecución implica llevar a cabo las propuestas de solución, pero, en específico, las acciones que contribuirán a ir resolviendo el problema o situación. Difundir o comunicar el proyecto. Para tener los resultados que se pretenden con la ejecución del proyecto, es conveniente difundirlo previo y durante el desarrollo de las acciones. Evaluación y resultados. Este paso permite determinar los avances y logros que se han obtenido con la puesta en marcha del proyecto. Cabe mencionar que el orden de algunos pasos puede variar. Sin embargo, la idea es realizarlos siguiendo una secuencia lógica y, sobre todo, que les permita definir, planear e implementar en forma exitosa su proyecto. Así mismo, dependiendo del alcance y propósito del mismo, puede darse el caso de que requieran algún tipo de apoyo en cuanto a materiales, insumos e incluso recursos económicos. Por lo tanto, como parte de la metodología, debe considerarse un paso al que pueden denominarse gestión de recursos. También pueden contemplarse otros pasos, como la localización o lugar donde se implementará, así como la justificación del proyecto. En otros casos, hay proyectos que recurren a un diagnóstico, es decir, se identifica el problema o situación y se estudia con detalle para comprender sus causas. Es algo similar a lo que hace un médico cuando diagnostica alguna enfermedad o padecimiento. Por ejemplo, si en sus espacios de convivencia prevalece la discriminación hacia las personas que pertenecen a una etnia o bien notan que se está perdiendo la lengua originaria, ciertas tradiciones o costumbres que enriquecen la cultura, entonces es necesario diagnosticar qué está ocasionando esos aspectos relacionados con la falta de inclusión e interculturalidad. ¿Ustedes han participado en algún proyecto? ¿Qué pasos siguieron? O bien, ¿conocen de algún proyecto que se esté llevando a cabo en su comunidad? Les sugiero que, al finalizar la sesión, escriban algunas ideas al respecto para simplificar el caso de un proyecto relacionado con la inclusión y la interculturalidad. Les invito a ver y escuchar el testimonio de un estudiante de etnohistoria quien comenta acerca de la metodología que utilizó para desarrollar su proyecto. Hola alumnos y alumnas, les comparto mi trabajo. He desarrollado un proyecto denominado Prototipo Didáctico para el Fomento Cultural Histórico, Quetzalcóatl y la Leyenda del Pulque. Los Ñañú es uno de los 68 grupos indígenas que forman parte de nuestro país a través del tiempo y han resistido a los diversos cambios sociales y políticos, pero con la globalización, esta resistencia se ha desgastado y ha afectado varias expresiones culturales de este grupo, entre estos su lengua que ha ocasionado una disminución de sus hablantes. Es a partir de la experiencia propia que se detectó el desuso de la lengua Ñañú, además que se identificó el desinterés de niñas, niños y adolescentes por hablarla. Para recabar información, se aplicaron cuestionarios. Las preguntas iban enfocadas a aspectos generales sobre la lengua. También se indagó sobre el origen del pulque, el cual se usó como tema que sirviera de apoyo para fomentar el interés de la historia local mediante el uso de la lengua Ñañú. Se diseñó un cuadernillo con la leyenda del pulque que permitiera el aprendizaje de la lengua Ñañú entre las y los niños de 9 a 12 años que radican en los municipios de Tula y Tepeji, en el estado de Hidalgo. Este material también busca recuperar la historia del pasado mítico y su vínculo con la vida cotidiana. Se implementó el uso del material didáctico que se generó entre las niñas y los niños, esto para determinar su utilidad y contribuciones en cuanto al uso de la lengua Ñañú. Algunas y algunos lograron usar palabras de uso cotidiano como abuela o abuelo y muchas más. los invito a hacer un trabajo. ¡Nos vemos pronto! ¿Qué les pareció el testimonio de Abraham? ¿Ustedes, qué proyecto podrían llevar a cabo para promover actitudes y valores, reconocer la diversidad o bien emprender acciones que fomenten la inclusión y la interculturalidad? Para el desarrollo de su proyecto, Abraham puso en práctica una serie de pasos que le permitieron contribuir con un material didáctico que fomente el uso de la lengua otomí entre la niñez de los municipios que mencionó. Para propiciar su interés y evitar que se pierda la lengua. Así como Abraham, ustedes seguramente han pensado e identificado alguna situación, necesidad o problema en sus espacios de convivencia relacionada con la cultura incluyente e intercultural que ameriten atenderse mediante la realización de un proyecto. Les sugiero que escriban en su cuaderno las situaciones que hayan identificado mediante una lluvia de ideas. A continuación, les invito a ver y escuchar otro ejemplo de proyecto impulsado por la maestra Idalia Salgado Espinosa, el cual busca fortalecer la identidad nacional. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de secundaria? El proyecto del cual quiero platicarles se llama Fortalecimiento de la identidad nacional a través de la música mexicana. En la actualidad, las y los adolescentes son bombardeados por imágenes, videos y todo tipo de material audiovisual a través de las tecnologías de la comunicación a su alcance. Mucha de esta información carece de contenido de calidad y menos aún que fortalezca la identidad de manera constructiva. Por ello, surgió la idea de este proyecto. El proyecto tuvo como objetivo lograr que nuestras y nuestros estudiantes obtengan el conocimiento, reconocimiento y fortalecimiento de la identidad nacional a través de la música mexicana, como valses, volcas, canciones y mazurcas. Para ello, se investigó acerca de los autores, compositores e intérpretes de la música mexicana. Se realizaron diversas acciones, entre ellas, que se trabajó en conjunto con las y los adolescentes de diversas escuelas y sus familiares. Mediante fichas de trabajo, expresaron sus emociones, sentimientos experimentados en el núcleo familiar, al escuchar y entonar la música mexicana. Un ejemplo de lo anterior fue lo que manifestaron las familias al escuchar diversas interpretaciones de dominio público, como la compilación del cancionero mexicano que se origina a partir de la Revolución Mexicana. Dentro de este se encuentran la cucaracha y el barzón, música unida a dicho movimiento. Lo anterior nos llevó a mejorar la cohesión social y cerrando la brecha generacional entre las abuelas y los abuelos, la mamá y el papá, con las y los adolescentes a través de escuchar la música mexicana. Actualmente, se sigue promoviendo este proyecto, integrando a más estudiantes de otras escuelas, así como a sus familias. También se tiene contemplado analizar cuáles han sido los resultados de este proyecto en lo que concierne al fortalecimiento de la identidad. Como se percataron, hay diversas formas de emprender proyectos que permitan impulsar acciones en favor de la inclusión y la interculturalidad. El testimonio que nos compartió la maestra Idalia da cuenta de una forma de promover la inclusión de las personas de generaciones distintas en favor del fortalecimiento de la identidad a través de las acciones que contempla el proyecto que mencionó. Asimismo, se promueve la interculturalidad en un espacio de convivencia cercano a las y los adolescentes, como es el caso de la familia mediante la música mexicana, que está conformada por piezas musicales de distintas épocas. A partir de lo mencionado, ¿qué otros proyectos pueden realizar en sus espacios de convivencia para promover la cultura incluyente e intercultural? Complementen las ideas que anotaron hace un momento, considerando una situación o problema cercano a su familia, la escuela, comunidad u otros espacios donde conviven. Les recomiendo seguir los pasos que se plantearon en esta sesión. Sin embargo, es importante que consideren que, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, no es conveniente salir a recabar información o poner en marcha alguna de las acciones que definan. No obstante, les sugiero que se apoyen en los medios digitales para entrevistar o encuestar a sus amistades, familiares y docentes para recabar la información que pueda ser útil para su proyecto. Asimismo, pueden recurrir a las y los integrantes de su familia que viven en su casa. Una opción, en estos momentos, es que piensen en un proyecto considerando sus espacios de convivencia más cercano, como su familia o sus sitios virtuales que les permiten emprender alguna de las acciones que definan. Estamos por concluir la sesión, por lo cual retomaré algunas ideas principales de lo visto hasta el momento. Un proyecto es una forma de organizar y planear un trabajo conjunto para alcanzar un objetivo y, de esta manera, contribuir a solucionar una situación o problema. Consta de fases principales que son el diagnóstico de una situación o problema, planeación, ejecución y evaluación de acciones. Contempla una serie de pasos que permiten dar orden a las tareas a desarrollar y lograr su implementación. Recuerden también revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Hasta la próxima en Aprende en Casa 2.